La sabiduría edificó su casa. La sabiduría es Cristo. Volviendo a la diapositiva anterior de Proverbios 22, miren lo que dice sobre la sabiduría. La sabiduría clama, eternamente tuve el Principado, desde el principio, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando se establecían los fundamentos de la tierra, allí estaba yo ordenándolo todo. Ese que estaba con Dios desde el comienzo, cuando se fundó la tierra, aquí se le llama la sabiduría. Pero en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30, dice, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Él es la sabiduría personificada. Él es la inteligencia, la ciencia del Todopoderoso. En Proverbios se le llama la sabiduría. Es un sustantivo, pero en San Juan, en el capítulo 1, se le llama a Cristo el Verbo. Todos conocemos ese versículo de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14 dice, Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquel que era la sabiduría de Dios, o el Verbo de Dios, decía que la sabiduría es un sustantivo. El Verbo es la acción, es lo que ejecuta. Y Cristo no solamente compartió con el Padre la sabiduría del Todopoderoso eternamente, pero también, al crear la tierra, fue la acción, el Verbo, el que habló, el que dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. En el libro de Salmos, dice, en el Salmo 33, versículo 6. Pueden buscarlo. Salmo 33, versículo 6. Aquí se le da otro de los nombres a Cristo, la Palabra. Por cierto, en algunas Biblias, Juan 1, 1, lo traduce, en el principio era la Palabra, o el Verbo. Pero aquí dice, Por la Palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El que habló, sea la luz y fue la luz. Es Cristo, el Verbo, la sabiduría, la Palabra de Dios. Y nuestro versículo de Proverbios 9, 1, decía, La sabiduría edificó su casa. Labró sus siete columnas. ¿Cuáles son esas columnas de la casa de la sabiduría, que es Cristo? Porque Él es la sabiduría de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios. Y si volvemos otra vez a nuestra presentación, se nos dice, en 1 Timoteo 3, 15, que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y apoyo de la verdad. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? Su iglesia. No el edificio, sino la congregación de los fieles de Dios. Y esta casa de Dios tiene siete columnas. Porque la iglesia de Dios es la columna del Dios viviente. Y está sostenido por siete columnas. Contémosla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuáles son las siete columnas de la fe, de la verdad, que sostienen el edificio de la iglesia de Dios? Si ustedes notan en ese dibujo, el edificio tiene tres peldaños en la plataforma. La plataforma que sostiene el edificio, por supuesto, debajo está el cimiento, y eso ya lo hemos estudiado en los temas anteriores. Y también, en el último tema que presentamos, estudiamos cuáles son las tres plataformas, los tres peldaños de la fe. Y luego, comenzamos a ver cuáles son esas columnas. Y voy a compartir con ustedes una cita del libro Eventos de los Últimos Días, en la página 45 y 46. Dice así, El tiempo transcurrido en 1844, ese fue el origen de la iglesia adventista, fue un período de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. Purificación del santuario. Y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También, con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero. Y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje, ahora aquí les llama hitos, hitos son los marcadores antiguos de cuando este mensaje fue dado por Dios a su pueblo. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Así que aquí se mencionan los antiguos hitos. Cliquea nuevamente. Vamos a repasarlos ahora y vamos a ver cuáles son esos siete hitos. Fíjense, el primero dice el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. Esta primera doctrina fundamental del pueblo adventista dio origen al pueblo adventista. la comprensión de lo que estaba haciendo Cristo desde 1844 en adelante. Esto ya lo estudiamos. Solo estoy ahora dando un corto repaso. Vamos a la número dos. Número dos. Los mensajes del primero y segundo ángeles con el tercero. Así que el primer hito el primer la primera columna de la fe adventista fue la purificación del santuario. La segunda los mensajes del primero segundo y tercer ángel. La número tres es el estandarte los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir la relación entre los mandamientos de Dios y la fe. Este es un pilar muy importante del mensaje adventista. ¿Por qué? Porque el resto del mundo cristiano evangélico separa la ley de la gracia. Dicen somos salvos por fe. Ya no tenemos que guardar los mandamientos. Ya la ley fue clavada en la cruz. Pero uno de los hitos de este mensaje que Dios nos dio es la relación perfecta entre los mandamientos de Dios la ley y la fe que no se excluyen el uno al otro sino que al contrario se complementan. La número cuatro uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Este es uno de los pilares del mensaje adventista que hay un templo real en el cielo con un lugar santo y un lugar santísimo y que Cristo ministra en ese santuario celestial del cual el tabernáculo que construyó Moisés era una maqueta era una copia una figura y todo eso representa la obra de Cristo en el santuario celestial. Ese es el cuarto pilar del mensaje adventista. El quinto el arca que contenía la ley de Dios claro ya hemos mencionado los mandamientos de Dios y la fe de Jesús pero esa es la relación entre la fe y la obediencia pero aquí el quinto pilar tiene que ver con la vigencia de la ley de Dios es decir esa ley no fue abolida no fue cambiada no fue abrogada todavía está vigente y el pueblo adventista fue llamado por Dios para exaltar la ley y engrandecerla así como Cristo hizo y creemos que la ley de Dios no solamente nos condena mostrando nuestro pecado pero también nos muestra el camino de santidad y obediencia para poder llegar un día a vivir entre seres que nunca han pecado entre los ángeles del cielo y habitantes de otros mundos y esa ley es tan eterna como Dios mismo Dios es eterno su ley es eterna Dios es justo su ley es justa Dios es santo su ley es santa Dios es perfecto su ley es perfecta que convierte el alma Dios es inmutable no cambia su ley es inmutable y no cambia cuán importante es este pilar del mensaje adventista el número seis la luz del día de reposo del cuarto mandamiento fíjense el día de reposo aunque es parte de la ley es algo muy especial la misma escritora Ellen White describe en una visión que ella vio cuando se abría el arca del pacto en el cielo y se veían las tablas de los diez mandamientos pero entonces ella vio un halo de luz el cuarto mandamiento se iluminó con luz que brillaba desde el arca del pacto el cuarto mandamiento es especial porque nos habla no solamente de que Cristo el Dios eterno la palabra de Dios el verbo la sabiduría de Dios es el creador de todo lo que existe que lo hizo en seis días y reposó el séptimo día nos habla de Cristo como Dios creador en medio de este mundo actual en que se niega la creación que los jóvenes aún los niños son enseñados en la escuela no este mundo no fue creado por Dios viene de la evolución Dios levanta un pueblo en esta tierra que muestra que el cuarto mandamiento de la ley de Dios y el santo sábado es un recordativo de un Dios creador pero también nos recuerda a un Dios redentor porque así como Cristo terminó la obra creadora un viernes y dice la Biblia que descansó el séptimo día lo bendijo y lo santificó así cuando él vino a redimirnos también terminó su obra redentora un viernes clavado en una cruz entre cielo y tierra derramó derramó gota a gota ese viernes toda su sangre al pie de la cruz y en su último suspiro exclamó consumado es y expiró consumado quiere decir terminado acabado concluido lo que él había venido a hacer a este mundo que fue redimirnos dar su sangre por nosotros también lo terminó un viernes y el sábado descansó de su obra redentora en la tumba es decir no sólo Cristo el creador descansó el séptimo día en la creación pero también en la redención descansó en la tumba y resucitó el primer día de la semana por eso el sábado del cuarto mandamiento es una luz muy grande que nos habla de Cristo como creador y como redentor como salvador y por eso es un vínculo entre Dios y su pueblo y va a llegar a ser la piedra de toque en el momento final de esta historia porque todos los habitantes de la tierra tendrán que escoger entre adorar al creador guardando su santo sábado o inclinarse ante el poder que el mensaje del tercer ángel llama la bestia con su marca de alianza con su marca de autoridad Dios Dios tiene una marca un sello como el Dios creador pero el hombre que se pone en lugar de Dios tiene su marca se atrevió a cambiar la ley de Dios el día que nos recuerda que el es el creador y los seres humanos tendrán que escoger a quien van a adorar a quien van a servir ese es el sexto pilar del mensaje adventista si ustedes notan estas son las doctrinas o las verdades que nos diferencian del resto del mundo evangélico todos somos cristianos porque creemos en Dios creemos en Cristo creemos en la palabra de Dios pero estas doctrinas son verdad presente porque Dios nos las reveló a través de su palabra para completar la restauración de la verdad en este tiempo del fin y la séptima le llama la no inmortalidad de los malvados la no inmortalidad de los malvados es decir que los muertos no son inmortales como dice el resto del mundo cristiano tanto católico como protestante que los muertos se mueren pero el alma no se muere el alma es inmortal pero este pilar que está en la palabra de Dios y que dice el alma que pecare esa morirá es uno de esos hitos fíjense como dice es un antiguo hito que Dios reveló a este pueblo amante de la verdad y estas siete doctrinas o pilares nos diferencian del resto del mundo cristiano nadie más ninguna otra iglesia cree en la purificación del santuario la obra de juicio que Dios está haciendo a través de Jesucristo ahora en el santuario en el lugar santísimo nadie predica eso el mensaje de los tres ángeles solo el pueblo adventista lo proclama y es el corazón de su mensaje no hay otra iglesia que predique el mensaje de los tres ángeles ni tampoco la relación perfecta entre la ley y la gracia entre la fe y los mandamientos de Dios que solo por la fe en Cristo podemos obedecer los mandamientos de Dios no hay otra manera el hombre por sí solo no puede pero por la fe en Cristo que nos transforma que nos hace como menciona el hermano un nuevo hombre una nueva criatura ahora podemos obedecer la ley de Dios esta otra doctrina el templo de Dios y su significado en el plan de redención que hay un templo real en el cielo donde Cristo ministra por nosotros eso había sido pisoteado había sido dejado de lado porque porque a lo largo de los siglos la gente había sido llevada a crear o a creer en un hombre que perdona los pecados no a ir directamente a Cristo sino venir a un hombre para que le perdone de los pecados y en lugar de poner su vista en el santuario que está en el cielo donde Cristo intercede por nosotros ante Dios se les había enseñado a poner su confianza en el hombre a quien le confesaban sus pecados y él les decía te perdono tus pecados que tremendo por eso Dios restauró la verdad del templo en el cielo donde Cristo ministra por nosotros y así como ya hemos visto la vigencia de la ley de Dios el santo sábado como señal entre Dios y su pueblo y la no inmortalidad del alma es más eso incluye no solamente que los muertos están dormidos y que el alma no es inmortal sino que los impíos no van a seguir quemándose eternamente en un infierno de fuego ¿qué clase de Dios va a tener a criaturas que él les dio la vida y los creó quemándose por toda la eternidad por lo malo que hayan hecho en este mundo y por más malo que haya sido póngale que una persona haya vivido 80 años en este mundo haciendo mal ahora se tiene que quemar por millones y millones y millones de años y nunca termina de saldar su deuda ¿es ese un Dios justo? por eso no podemos aceptar esa doctrina que es antibíblica y Dios nos reveló esta verdad tan grande en su palabra y termina diciendo y no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos y ahí lo puse en letra un poquito más grande y subrayado a estas verdades fundamentales del pueblo adventista se les llama los antiguos hitos de la verdad y ese es nuestro fundamento y eso es lo que el evangelio eterno proclama como la verdad presente vamos ahora ya que los tenemos allí en una sola cita vamos a ponerlos ahora por aparte para que los veamos bien clarito el primero la purificación del santuario tomado de la misma cita ahora ya resumidos el segundo los mensajes del primero y segundo ángeles con el tercero el número tres los mandamientos de Dios y la fe de Jesús recuerden estos son los pilares de la fe los antiguos hitos número cuatro el templo de Dios visto en el cielo número cinco la santa ley de Dios eterna como Dios es eterno inmutable como Dios es inmutable la número seis el día de reposo del cuarto mandamiento el santo sábado y finalmente el número siete la no inmortalidad de los malvados esos son los hitos antiguos ¿por qué se les llama hitos antiguos? porque más adelante Dios reveló algunas verdades fundamentales también del pueblo adventista actualmente creemos en las veintiocho creencias fundamentales pero estos siete son los originales ahora muchas de las otras doctrinas las compartimos con el resto del mundo cristiano por ejemplo creemos que la Biblia es la palabra de Dios creemos que Jesucristo fue enviado a este mundo para dar su vida por nosotros creemos en la salvación a través de Cristo creemos en Dios Padre en Jesucristo su Hijo en el Espíritu Santo muchas de esas otras doctrinas las tenemos en común con el resto del mundo cristiano pero estas son las que nos diferencian las que nos hacen un pueblo peculiar distinto de todos los demás a continuación voy a agrupar dos de estas doctrinas para dar lugar a dos nuevos pilares o columnas no de los hitos antiguos pero algunos que se desarrollaron después que Ellen White escribió esta cita vamos a combinar la número uno y la cuatro vean la número uno dice la purificación del santuario y la cuatro el templo de Dios visto en el cielo tienen una relación directa si hay un templo en el cielo que era el original del cual el templo en la tierra era figura y si así como el sacerdote el sumo sacerdote entraba una vez al año detrás del velo en el lugar santísimo para hacer lo que se conoce como la purificación del santuario me están siguiendo ¿verdad? y eso se hacía el día de qué de expiación o Yom Kipur entonces el hecho de que hay un templo en el cielo real donde Cristo ministra como sumo sacerdote y donde él comenzó la obra del juicio final el Yom Kipur antes de su venida al combinar estos dos vamos a combinarlos vamos a agregarle lo del templo de Dios en el cielo a la uno ok la purificación del templo de Dios en el cielo ahí ya tenemos las dos combinadas lo ven ok entonces quitamos la número cuatro porque ya la pusimos arriba me están siguiendo lo que estoy haciendo ¿verdad? estoy combinando dos para dar lugar a otros dos pilares vamos ahora a combinar la número cinco y la seis ok la cinco era la ley de Dios y la seis es el día de reposo del cuarto mandamiento el santo sábado pero como el día de reposo es el cuarto mandamiento está dentro de la ley los podemos combinar a los dos ¿estamos de acuerdo? porque ya está incluido el uno en el otro entonces quitamos la número seis ok y ahí nos quedan uno dos tres la cinco y la siete vamos a reagruparlos para dar lugar a dos más ok ahora le cambiamos el número la cuatro la santa ley de Dios y el santo sábado la cinco la no inmortalidad de los malvados y ahora vamos a agregar dos pilares más que son únicos del pueblo adventista y que no los tiene ninguna otra iglesia y que son verdades fundamentales que nosotros aceptamos la número seis es la reforma pro salud el hermano nos habló en su testimonio de cómo Dios lo trajo a través de lo que nosotros llamamos el brazo derecho del mensaje adventista la salud ahora díganme qué otra iglesia enfatiza la salud bueno algunas iglesias tienen algo de salud por ejemplo la hermana que venía de la iglesia mormona verdad ya les enseñan la reforma pro salud en ciertas cosas verdad por ejemplo no café cómo le llaman a eso allá en la iglesia mormona a todo lo que tiene que ver con la salud bueno algunas iglesias tienen algo de esto pero en un mensaje tan completo como el nuestro que es parte integral de este mensaje nosotros creemos que la reforma pro salud es tan importante para el mensaje adventista que no la podemos separar y Dios lo reveló en una visión que le dio a Ellen White un 25 de diciembre del año 1863 en el año 1863 la iglesia adventista se registró se organizó oficialmente comenzó en 1844 pero en 1863 en el mes de octubre se organiza la iglesia adventista y un mes más tarde Dios les revela la luz de la verdad de la reforma pro salud imagínense que antes de eso hermana muchos pastores adventistas comían carne también no digo que ahora algunos no coman carne pero Dios nos dio la luz y de nosotros toca obedecerla pero resulta que no solamente es la dieta vegetariana que Dios reveló incluye una cantidad de cosas que son para nuestro bien y para nuestra salud la reforma pro salud es tan importante para el pueblo adventista que la consideramos una de las doctrinas peculiares únicas de nuestra iglesia el ejercicio físico el descanso adecuado los remedios naturales no solamente la dieta sino todo lo que esto incluye y que bonito que Dios nos ha dado un evangelio completo porque hay hasta una iglesia que se llama la iglesia del evangelio completo pero no lo tienen tan completo como nosotros nosotros si tenemos el evangelio completo así que esa es otra de las doctrinas peculiares de nuestro pueblo adventista y antes que pongan la número siete en pantalla les quiero decir la número siete Dios la dio al pueblo adventista desde sus comienzos pero poco a poco el pueblo se fue confirmando en esa verdad hasta que llegó a ser un pilar fundamental del mensaje adventista y cuando la vean en la pantalla se van a dar cuenta por qué es tan importante número siete el testimonio de Jesús que es según la biblia el espíritu de la profecía creen ustedes que ese es un pilar del mensaje adventista claro que lo es y es único es peculiar nos diferencia del resto de las iglesias porque Dios dio a su pueblo adventista el don profético verdadero oh hay muchos que declaran tener profeta otras iglesias pero a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido es decir Dios ha dado al pueblo adventista tal como lo decía la palabra de Dios el espíritu de profecía como una señal o como una característica del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin si lo leemos en Apocalipsis capítulo 12 dice el versículo 7 perdón 17 Apocalipsis 12 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella es decir de la mujer ¿quién es el dragón? Satanás ¿y quién es la mujer? la iglesia pero el diablo se llena de ira contra la iglesia ¿por qué? porque es la casa del señor es la que tiene las características los pilares de la fe y él odia si por él fuera la destruiría y se va a hacer guerra contra el resto el resto es lo último que queda el remanente lo traducen en otras biblias se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer y da dos características que nos ayudan a identificar cuál es esa mujer esa iglesia contra la cual el diablo hace guerra son los que guardan los mandamientos de dios y tienen que el testimonio de jesucristo y el mismo apóstol escribió lo que el ángel le dijo que era el testimonio de jesús apocalipsis 19 10 dice juan yo me postre a los pies del ángel para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen en el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es que el espíritu de la profecía claramente aquí se le llama al espíritu de profecía el testimonio de jesús si ustedes van a apocalipsis capítulo 1 pueden leer en el versículo 1 y 2 la revelación de jesucristo por eso el libro de apocalipsis se le llama revelación revelación en español en griego apocalipsis apocalipsis quiere decir revelación la revelación de jesucristo es decir es la revelación de jesucristo que el dio pero también nos revela a jesucristo porque el libro de apocalipsis nos muestra quien es cristo en el cielo a la diestra de dios el que hace el juicio o nos revela a cristo como el cordero que fue inmolado pero también como el rey de reyes y señor de señores el que ha de venir en las nubes y todo ojo le verá así que la revelación de jesucristo es lo que él reveló pero también lo revela a él para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan versículo 2 que da testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo de todas las cosas que ha visto fíjense que son dos cosas hay muchos que dicen bueno el testimonio de jesús es la palabra de dios si todo lo que está en la biblia la biblia entera es palabra de dios es palabra de jesucristo él la reveló pero además de la palabra de dios que ya está escrita jesucristo todavía da testimonio a su siervo los profetas es decir el mismo dios que no cambia así como le habló en el pasado se le apareció Abraham le habló a isaac y a jacob le habló a moisés y a su pueblo y a su pueblo y a su pueblo le habló a isaías a jeremías a daniel y a malaquías y en el nuevo testamento habló a través de los apóstoles y profetas ese mismo señor jesucristo todavía sigue hablando a su pueblo en el tiempo del fin y la palabra de dios dice que son los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo que es el espíritu de profecía entonces hemos visto siete pilares de la casa de dios las doctrinas que nos hacen un pueblo especial peculiar diferente a todos los demás y como adventistas debemos conocer esta base este fundamento firme de nuestra fe para poder dar testimonio de la fe que está en nosotros en este mes vamos a ir estudiando uno por uno estos siete pilares de la fe si quisieras poner nuevamente la última diapositiva donde están los siete pilares ok y hoy nuestra lectura bíblica fue el mensaje del tercer pan vamos a leerlo otra vez el mensaje del tercer ángel es muy pero muy peculiar es muy especial porque es un mensaje fuerte es posiblemente el mensaje más fuerte más duro que jamás se haya dado a los habitantes del planeta tierra nunca Dios ha hablado tan fuerte para que proclame ese mensaje ya nosotros vimos en los temas anteriores el mensaje del primer ángel lo que significa temer a Dios y darle gloria y adorar al que hizo el cielo la tierra y el mar porque la hora de su juicio ha llegado luego vimos el mensaje del segundo ángel ha caído ha caído que babilonia y como dijo el hermano en su testimonio nos ha tocado desenmascarar lo que es babilonia la doctrina falsa y esto no es fácil es más bonito hablar del amor de Dios de que Cristo murió por nosotros que tener que desenmascarar un mensaje falso y explicar lo que es babilonia para mi sería mucho más fácil predicar de que Cristo murió por nosotros y que el nos ama y es cierto y es verdad pero Dios levantó un pueblo que iba a proclamar el mensaje de los tres ángeles y no iba a tener miedo de proclamarlo por eso hablamos del mensaje del segundo ángel lo que es babilonia confusión pero también babilonia es esa mujer que está sentada sobre una bestia vamos ahora al mensaje del tercer ángel que fue nuestra lectura bíblica que nuestra hermanita leyó dice el versículo 9 de Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 9 el tercer ángel los siguió los siguió quiere decir al primero y al segundo el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz vean que este mensaje va a ser proclamado fuerte no en un susurro no aquí escondidito en un rincón sino a gran voz si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira ay pastora no nos gusta que nos hable de que de que Dios está enojado no es bonito hablar de la ira de Dios mejor hablemos del amor de Dios pero ya hay un mensaje que tiene que ser dado que si alguno adora a la bestia y a su imagen va a beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro puro quiere decir sin mixtura sin mezcla no está aguado ¿eh? está concentrado la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero ahora no solamente dice que va a beber del vino de la ira de Dios pero también dice que va a ser atormentado con fuego y azufre esto es más que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra peor porque Sodoma y Gomorra le cayó fuego del cielo fuego y azufre del cielo y los consumió en un momento en cuestión de minutos habían sido exterminados pero aquí dice que van a ser atormentados y otra vez ¿cómo conciliamos un Dios de amor con un Dios de ira? es difícil si Dios es amor ¿por qué Él va a derramar siete copas de la ira de Dios y por qué va a atormentar con fuego y azufre a los que adoran a la bestia y a su imagen? es un tema muy serio pero al mismo tiempo es una advertencia de parte de Dios muy fuerte nunca antes en la historia de la humanidad Dios ha dado un mensaje tan duro tan fuerte y la razón para eso es que Dios no quiere que ninguno perezca Dios no quiere que ninguno se pierda y por eso Él habla tan fuerte y no está exagerando está diciendo simplemente lo que va a pasar pero Él nos advierte de antemano para que ninguno tenga que sufrir esto ¿qué nos dice la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10 el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruento y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas todo esto se va a quemar pero miren el versículo anterior a ese el 9 el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que 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 ninguno perezca sino que todos procedan al que Dios no quiere la muerte del íntimo Dios no quiere que ninguno perezca por eso manda un mensaje tan duro y fuerte y si a pesar de la amonestación el ser humano no quiere escuchar pues ya está advertido y ya sabe pero esa es su elección porque si Dios nos lo dice de antemano no podemos decir yo no sabía entendemos por qué dice el libro de Ezequiel en el capítulo 33 Ezequiel capítulo 33 dice el versículo 11 diles eso es Dios diciéndole a su mensajero diles diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su mal camino y que que y que viva volveo volveos de vuestros malos caminos por qué moriréis tocas a Israel quiere Dios que su pueblo tenga que morir tenga que ser destruido no él no quiere él quiere que nos arrepentamos por eso él manda el mensaje del tercer ángel ahora el mensaje del tercer ángel no sólo es una amenaza fuerte terrible es la más solemne amonestación que jamás se haya dado a los habitantes de la tierra pero Dios manda este mensaje porque esto se está acabando entendemos eso esto está que arde este mundo le queda muy poco tiempo de vida de existencia los seres humanos que estamos en este planeta estamos en un planeta condenado a la destrucción y esto se está yendo a pique ustedes ven que ya ni siquiera podemos respirar libremente el medio ambiente contaminado y la gente con miedo aterrorizados que no quieren ni salir de la casa pero el crimen en aumento los suicidios en aumento los desastres en aumento el medio ambiente acabándose cada vez peor y cada vez más desastroso este mundo están los extertores de la muerte y Dios quiere que la gente sepa que esto se está acabando para salvar a tantos cuantos quieran ser salvos tristemente no todos van a aceptar la amonestación de Dios no todos van a aceptar el remedio de Dios para el mal y saben lo que dice la escritura y Dios lo dice porque Él lo sabe de antemano ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos se van por él pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y cuantos son los que lo hallan pocos son los que lo hallan entonces cuantos van a encontrar el camino no es porque Dios no se los quiera revelar o lo tiene escondido es que la gente ama más las tinieblas que la luz esta es la condenación que la luz vino a ellos pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas no quieren reformar su camino y se van a perder y a nosotros nos toca amonestarlo diles dice el Señor Él nos manda a dar este mensaje cuántos años hace que lo estamos proclamando a voz en cuello y Dios nos ha provisto los medios pero Dios ha provisto los medios para que este mensaje sea proclamado uno decía pero como nosotros vamos a proclamar a toda nación tribu lengua y pueblo como Dios la provisto a los medios y el que no se salve porque no quiere escuchar no porque la luz no vino hasta él por eso nosotros debemos ser fieles en darle al Señor lo que es de Él y darle ofrendas voluntariamente pero con gozo con alegría porque nosotros estamos entre los privilegiados que conocemos esta verdad que Dios nos ha dado el tesoro más grande que un ser humano puede tener en esta tierra y es el conocimiento de la salvación como no le vamos a estar agradecidos y lo segundo estamos entre los pocos que en lugar de recibir podemos que dar no es un privilegio pónganse a pensar cuánta gente en el mundo ¿eh? yo veía la foto de la mesa de María para fin de año ¡guau! ¡qué abundancia de comida! pero hay otros lugares y hay otros niños que no tienen la abundancia que nosotros tenemos y nosotros estamos entre los pocos es un porcentaje muy poquito en el mundo que en lugar de estar esperando que algo nos venga nosotros podemos dar por eso Dios nos ha bendecido para que nosotros podamos bendecir su obra y este mensaje pueda ir a toda nación tribu, lengua y pueblo el tiempo voló mi repaso fue más largo de lo que yo quería pero creo que que nos ha iluminado ¿verdad? mi tema de hoy era el mensaje del tercer ángel y vamos a hablar de la bestia de su imagen y de su marca ya no tenemos el tiempo por la hora pero esta tarde yo voy a continuar con este tema y lo voy a completar y durante todo este mes vamos a ir dando uno de los siete pilares para confirmarnos en este mensaje por la palabra de Dios porque el mensaje adventista es un mensaje bíblico es una así está escrito eso es lo bonito de nuestro mensaje que todo puede ser comprobado por este libro y de aquí viene todo lo que proclamamos no son invenciones de hombres no son fábulas no son cuentos es lo que Dios ha revelado para su pueblo y para el mundo en estos días finales